Buenos días, muchas gracias por acercarse a esta conversación con Miguel. Yo me la imaginé desde el primer día que leí un libro, que conocí el libro de él, El Criar Sin Miedo, que un poco cuenta tu experiencia tanto clínica como la de la experiencia, digo, tanto clínica en particular como la de los talleres del Pirován. Una de las cosas que me llamó mucho la atención y que me produjo un enorme alivio era la claridad conceptual del libro combinada con un enorme caudal de experiencia y todo eso dicho con humor, con vitalidad, que habría mucha esperanza en las cosas que contaba. De modo que si se presentaba un problema, y eso lo he visto después a lo largo de todas las lecturas que hice de trabajos o conversaciones con él, siempre había una manera neutra, neutra no quiere decir descomprometida, pero sí neutra, que desdramatizaba la gravedad del problema, no le restaba importancia, y entonces lo hacía más abordable, lo hacía más tratable. Todo ese conjunto de cosas, y muy especialmente el conocimiento, que la idea fuera tan democráticamente compartida, me resultó sumamente interesante, y me dieron muchas ganas de conocerlo. Cosa que afortunadamente se produjo. De hecho, eso es una de las cosas que más me generó, primero, una gran curiosidad al conocerlo a Luis, porque lo conocí en forma previa a ver alguno de sus shows, incluso en forma previa a haber leído algo de él. Entonces, vieron, cuando uno conoce a un tipo, cae bien, hay conceptos, hay entusiasmo, uno ve la vitalidad, que es una cosa central de esta charla, el abordaje de la vitalización y de la vitalidad, y luego se va adentrando en su obra, y aparecen cosas realmente muy interesantes que apuntan justamente a esa vitalidad, que a mi gusto es uno de los temas fundantes y esenciales de la función paterna, es decir, los chicos vienen con vitalidad, pero también vienen al encuentro de la vitalidad de los padres. De hecho, son producto de la vitalidad de los padres, de algún nivel de entusiasmo habrán tenido nueve meses antes, por lo menos, viste, ese día, como para haber nacido. ¿Un día? Y a veces es así, ¿viste? ¿Qué es eso? En el peor de los casos. Suponemos una abundancia mayor, digamos. ¿Cómo es linda la idea esta? ¿Cómo es lo del encuentro de la vitalidad de los padres? Claro, porque los chicos vienen, la fuente de su nacimiento es a un nivel de entusiasmo. ¿Viste? La palabra entusiasmo tiene algo que ver etimológicamente con tener a Dios adentro, en teos. Entonces, algo del orden de la creación se produce, y del encuentro, y de las chispas que surgen de ese encuentro entre los padres, y luego el chico nace. Ahora, nace a veces como espectador, como vos decís, y el escenario que ve muchas veces es árido o es frío y no honra aquel entusiasmo primero, o no honra la posibilidad del entusiasmo. Entonces, a veces la función paterna se traduce en una mala onda. O sea, el chico en vez de venir con el pan bajo el brazo, ¿qué vieron? Que el pan bajo el brazo es la vitalidad que generan los padres, el entusiasmo, incluso la preocupación que motoriza la llegada de un chico, ese es el pan bajo el brazo. No, porque siempre se asocia la palabra vitalidad a unos cascabeles con colores y a un momento de alegría bonito, positivo, y vitalidad puede ser, bajemos a comprar aspirinas, qué sé yo. No, 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 cuando mi hija nació en plena hiperinflación y que la prepaga, la letra chica, porque ella nació prematura, la letra chica no cubría, no me acuerdo qué cosa, ¿sabes la vitalidad que me agarró? Sí, la vitalidad que me agarró. O sea, había que salir, había que hacer cosas que nunca antes hechas. Descubrí cosas y capacidades mías, sufrientemente, que no conocía. Ese es el pan bajo el brazo, es lo que nos traen los chicos. Que nosotros aprendemos de nosotros mismos y hacemos cosas que nunca en la vida se nos había ocurrido. Por ejemplo, en mi caso, levantarme temprano, los fines de semana. Nunca pensé que iba a ser posible. Pero a las 7 de la mañana, empezaban los chicos y Espeche iba y hacía lo que tenía que hacer. Yo mismo me sorprendía. Ese es el pan bajo el brazo. Así que, y en lo que, cuando yo veo tus shows, veo eso. O sea, como vos decís, qué público de porquería, o a los chicos decís, no quiero, no me vengan a pedir canciones, que como irrumpe la sorpresa y los chicos la pescan al vuelo y se matan de risa. Lo que le contaba esa anécdota a Miguel, porque yo digo, yo tengo una gran ventaja y es que hay montones de shows infantiles antes que... O sea, yo llegué y ya había una tradición de shows infantiles enorme, enorme. Y conversábamos un rato y yo decía, el chico, yo lo consigo con un espectador muy entrenado. Lo primero que puede hacer el chico es, nada más, es lo único que puede hacer. Mirar, protestar si tiene hambre o algo así, pero sobre todo mirar. Entonces es un espectador muy entrenado. Como espectador, tiene muy en claro, como todo espectador, ustedes en este momento también, qué se espera de ustedes, qué se espera de nosotros, qué se espera de un adulto puesto en un escenario que va a hacer un show infantil y qué espera ese adulto de ellos. Esas expectativas el chico las tiene claras. Eso en un sentido ayuda y en otro sentido vuelve muy formal la comunicación, el encuentro, la adormece. Entonces yo salí a escena y decía, no me van a empezar a molestar pidiendo canciones. Cosa que no se espera, que alguien que trabaja parachi, hola querido San Miguel... Entonces, ¿cómo? Claro, ahí irrumpe lo distinto. A tal punto, los chicos son sobre todo oposición, si fueran política serían oposición, porque a tal punto que tenía un espectáculo Miguel que lo empezaba, entraba a escena y nada más decía, no. Así, de cero a cien, entraba y decía, no. Por supuesto, los chicos demoraban un segundo y decían, sí. ¿Por qué? Porque yo soy adulto, estoy en un lugar de autoridad, que es el escenario. Entonces ya se supone que ese no va dirigido a los que no son adultos, a los que no están en un lugar de autoridad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo, sí. Entonces yo decía, no. Y yo, sí, de nuevo. No, sí. Entonces yo hacía un segundo de silencio y decía, bueno, sí, y me iba. Y yo, no, 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 no. Está bueno porque en ese ir y venir hay un encuentro, a pesar de que son cosas distintas. Cada uno juega su juego y ahí pescaste una ley de la vida, digamos, como que no hace falta repetir lo del otro para estar juntos. Hasta no hace falta estar de acuerdo para realmente estar unidos. Y lo que marca ese acuerdo es algo que está más allá del sí o el no. No hay que decir sí, 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 sí. Porque si no, el otro es como una extensión de uno mismo. Que es eso lo que yo te decía siempre que me asombra de tus shows. Porque vos claramente no sos una extensión de la mente de los chicos. No es que ellos van a aprender o a la noche le van a contar el mismo cuento. Que está bueno eso también. Está bueno, viste que les gusta a los chicos que les cuentan el mismo cuento. Pero en este caso vos le rompes el esquema, pero se nota que los querés. Ah, eso está de base. Se nota que los querés. Eso es lo que une. Primero tomo la aclaración. No hago chistes sobre cosas que no quiero. Eso no, ni siquiera es que no me lo permito. No nace, no hago un chiste en la sala a ninguna situación que haya sido, me haya sonado antipática. Todos los chistes que me permito son hacia situaciones con las que haya tenido una linda empatía. Claro. Si no es un chiste es otra cosa. Y si no es una trompada. Exactamente, no es un chiste. Eso desde ya. Recién dijiste otra cosa, la extensión de la mente del otro. O sea, como concepto por ahí lo entiendo, pero si lo quiero aterrizar y después contarlo cuando me vaya de acá lo que dijo Miguel, me cuesta un poco más. ¿Qué es de bueno o qué es de malo esto de que encontrar en el otro una extensión de uno? ¿Cuándo alivia? ¿Cuándo no? En la casa de mi abuela había un jarrón de hacía varias generaciones. Y nosotros ni nos damos cuenta. Era como parte de la escenografía del mundo, su existencia. Entonces, no nos damos cuenta de su presencia. Era como parte del paisaje de siempre. Por lo cual, no había un vínculo con ese jarrón. El día que murió mi abuela y ese jarrón se fue a la casa, no me acuerdo de quién. Che, la puta. Perdón. Estuvimos conviviendo con algo que no era nosotros. Pero nosotros creemos que estaba garantizado para siempre. Esto pasa también cuando el chico tiene hambre y aparece el alimento inmediatamente. Él cree que en realidad el dispositivo es que tengo hambre. Que esta hambre produce la teta. Cuando se da cuenta que la señora que porta la teta puede estar en el cuarto de al lado o puede estar retozando con el señor esposo u otro señor. Ahí aparece la alteridad, aparece el otro. Y está bueno, por un lado, porque genera crecimiento y es de otra calidad la compañía de un otro que estar uno con uno mismo, encerrado en realidad en uno mismo. Pero también está la finitud. Puede no venir. Bancarse esa cuestión marca el crecimiento. Y marca el acompañamiento. Entonces a mí cuando yo vengo y veo a los padres por ahí sorprendidos, a los chicos sorprendidos por la irrupción de tu palabra, les marcas que sos distinto, que no vas a reproducir el cuento. Yo vine acá a este teatro. La energía que surgía era descomunal. Y eso pasa también en los grupos. O pasa cuando uno va como psicólogo a dar una charla y de pronto cuenta, qué sé yo, nunca me imaginé que iba a contar lo de mi hija al comienzo. O sea, que primero valida mi proceder y mi hablar de estas cosas es mi ser padre. Y como siempre me... Ya no me lo dicen más porque están grandes mis chicos, pero me dicen, vos me decís esto, vos sos psicólogo o vos sos padre. Yo los quiero ver a ustedes. Porque cada uno tiene sus problemas. El mío es que yo doy charla para padres y entonces me dicen, vos tenés que ser buen padre. ¿Cómo puede ser que digas esto, papá? A mí pasa lo mismo. Dicen, vos en la casa debés ser un cascabel de alegría. Tengo que llegar a mi casa y ser un cascabel de alegría. Imagínate. Además, cosa que te querés quitar de encima si tenés en la casa un cascabel de alegría. No conviene. Eso es. Eso es. Un trabajo. Se superan, se superan a la gente, lo que uno sufre. No, por suerte en casa puedo... Y entonces, perdón. Bueno, esto que surge también de una idea es que alguien va a bajar. Hay algún lugar en donde hay un señor que sabe muchísimo de paternidad, que la tiene resuelta, que eso es saber mucho de paternidad, es tenerla resuelta, que te va a derramar algunas migajas de su conocimiento en una charla. Cuando de pronto se encuentran, y yo me encuentro con el público, porque esto es lo lindo, lo que a mí me vitaliza y hace que siga la cosa, que el tipo es un padre, que puede estar ocupado en la cuestión, que la estudió y todo lo demás, pero que es un padre, pasamos a otro paradigma, que es el de la ayuda recíproca. Acá somos todos padres, vamos a ver qué hacemos, muchachos. Yo pongo esto en la mesa, a ver qué ponen ustedes. Y eso es más real, es más real que el hecho de seguir siendo hijos del profesional. Es como si fuéramos hijos de, yo siempre, que Dios lo tenga en la gloria y gracias por los servicios prestados a la comunidad, pero la gran Zokolinsky. La gran Zokolinsky es la bajada de línea, señora, usted es así, así, que puede estar bien, pero genera a veces inseguridad respecto de lo que está bien o mal hacer. Porque hay uno que sabe. Hay uno que sabe y yo no sé. Y esto de yo no sé es una letanía de los padres. En nuestras charlas previas alguna vez te dije que todo el tiempo, y seguramente va a pasar algo que voy acá. Licenciado, mire, mi hija está muchas horas en la internet y yo no sé qué hacer con él. ¿Qué se hace en un caso así? Yo le decía a Miguel que hace dos semanas tuve una charla también y me dijeron, Luis, ¿cómo ves a los chicos de la Argentina? Y yo le dije, bueno, son muchos de lejos los que pueden ser. Pero ahí yo quería... Pero dejame terminar, sigue la historia con esta señora. ¿Usted qué hace? Y no, yo después de dos horas le digo que basta. Ah, es justo lo que le iba a decir. Yo la saco de la computadora después de dos horas. Ah, justo, mire, en nombre de la ciencia psicológica yo le iba a decir que haga lo mismo. Usted sabía. Y eso pasa siempre. Los padres saben, pero no validan su saber. Y los chicos nos ven titubeantes aún ante nuestros aciertos. Y ahí es donde viene la ayuda mutua entre los padres como para fortalecerse recíprocamente. En el ejemplo este, exactamente, esa fue también casualmente la respuesta. Porque una maestra me preguntó eso y yo le dije a los chicos de la Argentina y evidentemente estaba preguntando para ella y le digo, mirá, no sé, pero a ver, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Le digo, contame cómo son tus alumnos. Cuando le pregunté y me empezó a contar, lo primero que oía era que eran unos vagonetas, qué sé yo, qué hacen, pero cariño. Ella conocía a sus alumnos, aunque necesitara preguntar. Entonces fue muy lindo regresar a lo que ella misma sabía. Le comentaba a Miguel que algo que une mucho el trabajo que él hace con el que yo hago de actuar y todo eso, en los talleres de salud mental barrial del Hospital Pirovano. Una de las cosas que me volaron la cabeza y que valoro muchísimo es, si uno lo describe a grandes rasgos, es un encuentro de pares que comparten sus experiencias de manera coordinada. ¿Verdad? Entonces, a mí me pasa esto, yo siento que, como papá, y eso produce alivio, recuperación de la sabiduría, o sea, ah, entonces no estoy tan perdido, hay otro que le pasa lo mismo, en fin. Yo creo que a los chicos les falta eso. Generalmente los chicos tienen espacios donde se baja línea, la clase, después la otra clase, después hace así, y unos momentos de encuentro entre pares, que son los recreos, muy breves, que funcionan como válvulas, pero desorganizados también. ¿No? Porque menos mal, por otra parte, porque nada más faltaría que tuviera una propuesta de actividad para el recreo. Y ahí ya le terminamos de volar la chapita. Pero lo que te quiero decir es que el único momento en el que están con otros, con pares, es muy cortito, son momentos muy breves, no hay una propuesta de actividad ni de encuentro como la que puede producir un coordinador, de manera que lo que saben de un par es a la buena de Dios. Si yo le contara lo primero que aprendí sobre las relaciones sexuales y por qué la Virgen se llamaba Virgen, que fue en una charla de un par, o sea, tuve que reconstruir información después, porque entonces esto viene a cuento. ¿En qué se parece, yo digo, la actividad que él hace a la que yo hago desde la escena o desde la composición? Que lo que yo trato de darle a los chicos cuando hago una canción o cuando escribo un cuento, es un espejo, un reflejo de ellos. O sea, algo parecido a lo que pasa en las charlas que coordinan Miguel y su gente, permitir que otro cuente su experiencia. Entonces yo en una canción trato de devolverle no una bajada de línea, sino la misma experiencia familiar o que pueden tener entre ellos, organizada en una canción u organizada en un espectáculo. Y yo confío en que eso solo, verse frente al espejo de su propia experiencia, es bueno. Algo pasa cuando alguien se ve fielmente reflejado. Confío en eso. Hay algo de nosotros mismos que deja de estar exiliado a través del arte, a través de este arte que vos haces. O el de la conversación. O el de la conversación. Porque hay zonas del ser de nuestra alma que están exiliadas o que están marcianizadas. Es decir, soy marciano, esto me pasa solo a mí. Esto me pasa solo a mí. Ocurre siempre. Siempre en los grupos termina siendo más importante y sanador la idea de que, ah, mirá, hay otros que les pasa lo mismo que la solución técnica al problema específico. De nuevo eso, por favor. Las soluciones técnicas, el chico, la internet, a qué hora le tengo que decir que vuelva, la teta, hasta cuándo, se dan por añadidura de un estado espiritual, diría yo, de los padres. Que ese estado espiritual, anímico de los padres se ve alterado por el hecho de sentir que son los únicos que están viviendo estas circunstancias. Así como a veces también uno de chico dice, ah, mirá, a mí me gustaría ver algo en donde haya una comunión entre el orden y el gozo. ¿No? Ah, pero no existe. Bueno, qué lástima, pero a mí me gustaría y viviré con esa tristeza. Ah, ¿me llevan a un show de Pezzetti? No. Qué copado. Existe esto de que en forma organizada no hay una lucha, una pelea entre la organización y el goce y el disfrute. Permíteme, te interrumpo por una cosita. En el teatro uno aprende mucho a la cualidad de los silencios. Y si vos te fijás, de hace unos pocos minutos ahora, cambió el silencio aquí. No sé si lo notaron ustedes, pero sí son más profundos. Y no tiene que ver con más o menos ruido en la sala, sino con algo, no sé. Cambió, quería anotar eso, aunque no es místico, no es mística. No, no. No, en absoluto. No, no, no. Va en relación a lo que estábamos charlando y solo nada más quería anotarlo. Y esa posibilidad de conjugar la función ordenadora de los padres con el disfrute de los hijos, la vitalidad de los hijos y de los padres, hace que, por ejemplo, en los grupos de Pirovano, se acuña en los talleres para padres específicamente, se dice que lo que es bueno para los padres es bueno para los hijos. No hay una competencia. Que para ser un buen padre me tengo que sacrificar. No, sacrificio no. Porque encima le genera deuda al hijo. Porque, viste, mi madre se sacrificó. Y es un bajón que tu madre se haya sacrificado. Ahora, que se haya esforzado es otra cosa. Y a veces inútilmente. Mirá lo que salí. Sí, exacto. A eso me reclaré. Sí, sí. Entonces te genera una deuda que es fundamental, viste, poca cosa, es la deuda eterna. En cambio, la idea es que los padres han gozado con tu presencia y que no han perdido su vida, sino que la han enriquecido por el hecho de ser padres. Pero no es esta la idea que abunda. La idea es que, uy, tener hijos, ya no dormís igual, perdés un montón de cosas, tus proyectos quedan de lado. O sea, realmente hay una idea como muy del orden del sacrificio. Y con razón, porque venimos de una idea también de que todo padre tiene que dejar, despojarse de sí mismo para honrar su función. Yo lo que digo es, así como en el avión te dicen, si hay una despresurización, cazá vos la mascarilla, ponétela vos y después se la pones a tu hijo. Nosotros como padres tenemos que ver la forma de nutrir nuestra propia vida para no vampiriar a nuestros hijos. Por eso es importante, yo siempre a las señoras y señores que están solos digo, búsquense novios. No, porque, paque, si tengo mis hijos. No, no, te los vas a comer crudos. Si hay gente aquí presente que no está en pareja, busque una pareja. Aprovechen incluso. Y por ahí, viste. Qué sé yo. Viste. Entonces, la posibilidad de... A mí me pasó, vos la conocés la anécdota, la pongo en el libro, que estaba dando una charla y decía, bueno, fíjense la confianza, es importante que los padres confiemos. Confiar no es estar ciego, sino que estar con los ojos abiertos. Confiar no es decir que sí, si no ves que no, es que no. Confío en el no que le voy a poner a mi hijo. Y bueno, y si los chicos salieron, si ya tomaste la determinación, no te quedes acongojado, confiá, fíjate. Bueno, yo estaba recontraexuberante con eso, en esa charla. Y del fondo de la sala, una señora levanta la mano y me dice, licenciado. Y vos viste que cuando le dicen licenciado en la charla es que está todo mal. Viste, te van a invocar por algún lado. Licenciado. Muy bien lo que usted dice, la confianza, y que los chicos tienen recursos, y que tenemos que mejorar esos recursos. Pero mire, yo con la situación de Argentina, de inseguridad, promiscuidad sexual, accidentes de tránsito. Y que nadie hace nada. Y que la falta de no sé qué, y la falta de no sé cuánto, yo como madre que soy, considero que me tengo que quedar toda la noche despierta, esperando a mi hijo de 17 años hasta que vuelva de bailar. Al lado de la señora, había un señor, como siempre digo, con rostro castrense. En tiempo de guerra. Rostro castrense, rostro de aquí me trajeron. ¿Viste? Trajeron. Y la mujer en su territorio. La mujer, así diciendo, voy a hacer ver a este tipo, le sé fer, psicólogo. Lo que es una madre en estas circunstancias haciadas que nos tocan vivir. Y porque vos no estabas representando la regla, alguien tenía que representar, tomar la rienda. Claro. Ella no vio que yo había corrido la regla, pero siempre reglas hay. Entonces, pero me iluminé cuando vi al tipo, ¿sabés? Me di cuenta de todo. Entonces, también digo, que en ese momento se produjo un momento místico, de verdad, porque yo no puedo decir que el que dijo lo que dije, ahora les voy a contar, fuera yo, porque era una barbaridad. Entonces, siempre cuento que, en realidad, me poseyó una entidad en ese momento. Me poseyó una entidad que me hizo decir esta cosa. lo que yo voy a decir ahora que dije, en realidad no lo dije yo, lo dijo la entidad. ¿Se entiende? Bueno, señora, me parece muy bien que usted esté despierta toda la noche esperando a que vuelva su hijo, pero mientras espera, y dado que la noche es larga, ¿por qué no hace el amor con su marido? El tipo que estaba así, me trajeron, cara de, uh, esto es psicólogo, luz. Y radió luz del rostro del tipo, ¿no? Sonrisa, señora, te pones, sonroja, y toda la Sara se entró a matar de risa mientras la entidad seguía diciendo. Porque si, viene su hijo de 17 años, en primera escena, llega usted, yo lo he tratado de usted también de mala onda que tenía, ¿viste? Dice licenciado, yo le digo de usted. Si usted, llega su hijo y usted está en el living, pálida, ojerosa, medio así como, ¿viste? Te estuve esperando, el chico llega a la casa y dice, estoy matando a mi madre. Además resignifica todo lo que vivió como un garrón. Todo un garrón. La fiesta previa. Y dice, claro, mis propias hormonas que me convocan a salir son motivo de la muerte de mi señora madre. ¿Te das cuenta? Es una ecuación espantosa. ¿Por qué? Porque sigue el pensamiento. El tipo dice, la voy a matar porque yo voy a salir saliendo. ¿Te entiendes? Pero con un puñal en el pecho. Pero tengo la solución para ese puñal. Me voy a clavar 25 tequilas para no sufrir. Pero posta esto. Es así. La angustia por la culpa, por esta cosa que como que hay algo que no encaja, sin embargo hace daño. Entonces yo le decía esto, no, eso le decía a la señora. Pero otra escena es, llega el chico, ve luz en el cuarto, se acerca, 6 de la mañana, ya pasó todo, ya había pasado, pero la señora se iba despierta, pero estaba también el señor despierto. Juancito, ¿cómo te va? Y el chico dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hola, hola. Y se arregla así la señora. Usted, señora, se arregla. Entonces el chico va a decir, ¿qué pasó acá? Y vos sabés lo que dicen los chicos cuando se dan cuenta que nosotros también lo hacemos. ¿Cómo? ¡Qué asco! ¡Qué porquería! ¡Qué porquería! ¿Viste? ¡Qué horror! Claro. Pero el tipo, cerrá la revista, claro. Pero el tipo va a decir, el chico va a generar una ecuación con asco y todo que dice, che, hay vida allá también. Y quiero llegar a eso. Yo a veces en las charlas para los recientes más grandes les digo, che, los padres de ustedes lo hacen más que ustedes porque lo pueden hacer todo el tiempo. Sobre todo los que están casados en Santo Matrimón y todo lo demás. No saben la verdad. Yo les digo en términos de posibilidades. ¿No? No, no la tienen. Pero bueno, son silencios que hay que guardar sobre ciertas periodicidades. Pero para que no crean que la vida se termina después de la juventud. ¿Se entiende? Porque esto es descorazonamiento. No, porque si no además hay que gastar todas las cevitas cuanto antes y reventar todo cuanto antes porque después te quedaban balas. Se terminó. Sonaste. Regalalas. Para padres, ¿viste? Claro. Te sobraron balas. Leyendo libros. Te pasaron el resto y estuvieras diciendo libros de cómo criar a los hijos. Hasta acá fiesta de acá en más. Claro. Estoy haciendo mal esto. Estoy haciendo mal esto. Pero esto, nos podemos reír y podemos llorar por esto mismo. Porque, por eso a veces es tan doloroso y a la vez maravilloso el hecho de ser padres y darse cuenta de esto. Porque los hijos nos reflejan nuestros propios puntos débiles pero a la vez también al reflejar esos puntos nos habilitan a solucionar el tema. Por eso búsquense parejas si no tienen. ¿Se entiende? Porque nos morfamos a los hijos. Porque ahí fuiste rápido y me perdí. ¿Qué quiere decir nos habilitan a solucionar nuestros puntos débiles? Y que si vos estás muy solo, te sentís solo y entonces querés tener algo acerca de lo cual pensar. Entonces pensás uy, ¿cuántas cosas malas le podría pasar a mi hijo? Ah, ya tengo algo para que acerca de lo cual pensar. Porque yo siempre digo que más miedo no es más eficacia para cuidar a un hijo. Vos no tenés más eficacia. Esa palabra me encanta. Esa palabra, esa es la palabra eficacia. Ahora vamos a abundar por ese lado. Entonces hay una idea de que cuanto más miedo tenés, mejor padre sos. porque más lo cuidás. Es mentira. No es así. Vos cuanto más perpicazos, cuanto más despiertos y más ganas de vivir le das al chico. Porque, por ejemplo, ah, cuando creces, está bueno, le pones al chico todo para que pueda él desarrollar sus propias capacidades o cuando no alcanza sus capacidades le pones los límites y las cosas que tengan que hacer. Ahora, muchas veces cuando estamos solos, esto es lo que más veo, padres anímicamente muy solitarios que medio que se casan con los hijos. ¿Para qué? Voy a buscar novio, lo dije hace un ratito, si ya tengo los chicos, estoy tan ocupado con los chicos, y en ese sentido empieza a haber dificultades que los chicos nos van a mostrar, que ellos se sienten agobiados, qué sé yo, y eso habilita a que en todo caso uno solucione el problema y se busque a los pares que se tienen que buscar para ser acompañados. Por ejemplo, vos ya me diste acá por lo menos dos canciones. Dos canciones. La vida es la sorpresa, Pecetti es Peche. Pero absolutamente. Absolutamente. No, no, al lado. Absolutamente, pero yo digo que siempre preguntan a veces cómo se te ocurren las canciones, y yo digo que lo que menos se usa es la imaginación. Hay una sobrevalorización de la imaginación y no es que yo estoy y me voy a imaginar con los ojos en blanco y algo sube o algo baja. No, es mucho más fácil. Algo te llama la atención. Y entonces yo digo hay que confiar en eso que te llamó la atención. Si te llamó la atención es por algo. Tal cual. Entonces uno tira de ese piolín, desarrollás eso que te llamó la atención y resulta que ahí había una joya. Sí. Entonces me llamó la atención recién la del asco. papá y mamá y mamá lo hacen como una canción de asco. Cuando salga el disco van a haber sido participantes de la gestación. No, no. Y entonces, y puede pasar que en la sala algún chico chiquito le pregunten mamá, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? Entonces estará protegido por esa distancia de información que será ya responsabilidad de cada uno completar. y la otra es el sería por favor buscate a alguien, ¿no? O sea, no sé, he dicho, pero combinado con un quiero que seas todo mía. eso sí. Obvio, obvio, porque el sí, sí, no. O sea, como hijo, exacto, como hijo te quiero a full. Buscate a alguien que le voy a hacer la vida imposible. Exactamente. Bueno, entonces, desde, como yo no tengo tanto tiempo como Miguel, nada más tengo la hora que vienen al espectáculo, ¿no? Entonces yo tengo que tirar ahí el, el, y dejar que quede que quede resonando, pero yo creo que en la canción, en lo que sea que hago, yo no voy a tener que darle la respuesta, voy a tener que decirle, mirá, estás haciendo esto, ¿no? Y después confiar en que ese es el reflejo de ese eso. Aparte, vos, cuando decís estás haciendo esto, a mí me llama la atención el esto, los estos que encontrás. Es bueno, pero siempre lo dijiste vos, Está bueno, está bueno. Por ejemplo, en otra charla, pero es fácil, en otra charla, qué modesto, qué modesto. No, no, me refiero salta. En otra charla, Miguel me dice, no, porque los padres, y está buenísimo, porque esta mañana me desperté, como estaba con la excitación de la charla, me desperté muy temprano y entonces se me ocurrió, me dicen los padres, y voy a contar, cantarlo, y se me ocurrió la melodía para lo que él me contó, ¿no? Vamos a agrandar el arco a Fredito para que la puedas invocar, los padres que quieren agrandar el arco para que el hijo no se frustre y la invoque. Claro, por no tolerar la frustración del hijo. Y esa es otra canción, se me ocurría cantar a un niño Alfredito, ¿no? Entonces yo imaginaba la canción y digo, ¿cómo sigue? Y entonces digo, bueno, y le pido al público que haga tum, 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 y me imaginaba que lo podían hacer hoy, pero no hace falta, y entonces imaginaba que yo le decía la continuación de la canción es que, mientras el público hace tum, en estas intervenciones que me gustan, entonces yo digo que el papá o la mamá llaman por teléfono, de Alfredito llaman por teléfono a otra casa, como continuación de esto, doctor, mi hijo se frustra porque quiere jugar al fútbol pero no le invoca, entonces vamos a agrandar el arco, ¿no? Entonces, hola, sí, la familia González y somos los papás de Alfredito. Sí, 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 bueno, él ayer salió con su hija, ¿no? Ustedes saben, sí, Alfredito gusta de ella, pero, y ella le dijo que no, claro, y que se cree mucho la chica, por no saber. Tal cual. Así hacemos las canciones y así, bueno, ya sabemos los que sean Alfredito o las mamás de la chica. Sí, 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 bueno, eso pasa mucho porque muchos padres se arrogan el hecho de que se frustre el hijo y es la ley de la vida. Siempre se habla de los límites, es un tema, los límites, los límites, los límites esencialmente es marcar la cancha, o sea, que haya, que esté la línea de cal pintada porque no hay nada más aburrido que estar jugando en un potrero sin algo, sin un parámetro, ¿dónde queda el arco? ¿Entendés? No, ¿cómo le vas a reprimir la capacidad de que vaya con la pelota hacia cualquier lugar? No, sí, reprimo. Y que haga el gol en cualquier lugar. Sí, es gol, allá es gol. Es gol allá, aunque no haya arco. ¿Por qué? Y es gol, es gol, no me reprimas, allá también es gol. Entonces agarrás, se puede jugar con dos pelotas, ¿por qué? Se puede jugar, ¿por qué una sola? ¿Por qué? Si nuestro equipo también tiene una. Si yo nunca hice un gol, me traje una, punto, es gol. Estamos a la función del derecho de las personas de jugar con dos pelotas en el momento que se les ocurra. Con 22 pelotas, Miguel. Con 22 pelotas, tal cual. Estamos por la pluralidad. Ya llegamos a ese punto, tenés razón, llegamos a ese punto. Entonces, bueno, no me lo reprimas. Y el público diciendo, nosotros también tenemos derechos. Claro, nosotros también. ¿Por qué tenemos que ser públicos? ¿Por qué tenemos que ser públicos? Sí, claro. Bueno, esto está pasando, Pesetti. Esto está pasando en la vida y está pasando en conceptos que están dando vueltas por ahí. Porque realmente, sin embargo, todos estamos anhelando alguna cancha que sea marcada. que podemos marcarla porque a uno se le ocurrió marcarla de cierta forma o podemos ponernos todos de acuerdo en cómo marcarla, pero que hay que marcarla, hay que marcarla. Y esos son los límites. Más bien, elementos ordenadores. Algo que marca los lugares. El límite tiene que ver a veces con el faro. Un faro en la noche te marca una referencia y te marca, bueno, más o menos la tierra está para allá, el mar está para allá, los arrecifes. Esos son topológicamente los límites. Yo tengo un ejemplo, a ver si te sirve. Por ejemplo, yo tengo en claro como en los espectáculos vienen chicos, vienen chicos con chicos de otra edad, hermanitos más chicos, hay muchos movimientos, hay una tradición que dice que en un espectáculo infantil los papás se relajan. y ese espacio es lúdico, o sea, se te carga el goberto. Nadie te mandó a elegir esta profesión. Vos te lo buscaste. Vos te lo buscaste. Entonces, yo tengo en claro que estoy a cargo del espectáculo, que esta gente vino acá para ver un espectáculo y que yo soy el responsable del espectáculo como artista. Entonces, lo que no puede pasar es que no haya show o que se interrumpa el show, que se mal logre el show dentro de ciertos límites. Además, vienen a ver este show, no uno de que cambie de su naturaleza. Entonces, para mí ese es el límite. Entonces, pueden pasar todas las cosas que abonen al show. Alguien que apoya una campera acá y digo, me sacás la campera de encima de mi escenario. Abonó el show. Alguien que... Una vez, yo estaba en un teatro actuando, pasó como recién que un chico lloraba, era un espectáculo infantil, y como pasó recién con el silencio, vos sentís que hay un movimiento, algo, y sentí que era la mamá que se estaba levantando y entonces lo que dije, no, para, para el espectáculo. O sea, hay algo que abona el espectáculo. Para el espectáculo le dije, a los shows infantiles vienen chicos con hermanitos, chiquitos, entonces, a menos que él se siente incómoda, todos tenemos paciencia, vos podés quedar. Y fue entonces la mamá sintió tranquilidad seguramente y el chico se calmó enseguida. Claro, como había muchas madres y padres argentinos, enseguida aplaudieron el acto. No era la intención, pero te quiero decir, eso abona el espectáculo. Pero, cuando los chicos se acercan y acá hay cables, o no hay cables, pero se acercan acá, eso no. Ahí le pisa los dedos. No, es muy fuerte eso. No, digo, eso como chiste es muy fuerte. ahí lo que hago es paro y digo, mis amores en ese momento, y empiezo a mandar frases graduando la ironía hasta que los papás despiertan, pero, que puede decir, mi amor, en este momento tu papá está muy preocupado pensando dónde estás, claro, te está buscando. O chicos acá, o más fuerte, ya cuando no pescaron eso, chicos acá hay cables, no queremos que ninguno se convierta en un pino navideño en mitad del show. obviamente lo que le está diciendo es papá háganse cargo y a veces pasan aún más fuerte y entonces realmente hay que parar el espectáculo y decirle, chicos esperen porque eso que están haciendo ahí a ver los papás tranquilamente, así naturalmente y seguís el espectáculo. Eso para mí es marcar un límite, o sea, hasta acá sí y hasta acá no. Es uno de los lugares, ¿no? Que una vez me contaste... Sí, pero termino nada más contando y siempre que pasa esto, o la gran mayoría de las veces que pasa esto, cuando sigo siempre hay una pequeña sensación de alivio en la sala, yo percibo, ¿no? Siento que hubo... Es mi percepción y puede estar completamente equivocada, pero siento que hubo papás que estaban atentos y que, ah, cómo se marcó eso y cómo se siguió y no hubo un ejercicio fuerte de poder, no hubo una autoridad tranquila y siguió. No, no, porque el tema es ordenar. A veces la represión, que es una palabra que hay que rescatar, sanarla, es un elemento, a veces de los más torpes quizás, es un elemento muy importante, pero el simplemente señalar, luego de haber ganado el lugar, de ser el que puede señalar, porque vos estás en ese lugar por una historia, por lo que sea, y sabés lo que tenés que hacer y por eso te dan bolilla y sos el que ordena el boliche porque vos sos en realidad el dueño del boliche y a mucha honra, no te sentís culpable, por ejemplo, de ser el dueño del boliche. Muchos padres se sienten culpables de ser los dueños del boliche, entonces dicen, no, yo no quiero ser tirano, prefiero que lo sea mi hijo. Entonces terminamos con hijos tiranos. No lo dicen, pero se actúa eso. Obvio, se actúa así, porque los hijos en Europa están con el tema del hijo tirano, por eso ya no se reproducen más, no se reproducen más, no se reproducen más. O es muy exagerado. Un poquito. Sí, bueno, se siguen reproduciendo, pero menos. O importan gente, no sé cómo hacen. Pero el tema es que ven como un problema al hijo porque son tiranos los chicos y en realidad el concepto de tiranía tiene que ver con el desamor. Donde hay amor, por ejemplo, el amor de un autor, de un artista que ordena la cosa para poder él cumplir su función y para que los chicos puedan cumplir su función, es aliviante. El orden alivia. Los chicos están muy angustiados. En general, fíjense, hay un desorden en algún lado. Hay algún tipo de desorden. No una enfermedad, un desorden. Hay que marcar los lugares. ¡Ah! Qué alivio, está todo marcado. Por eso me acordaba de esa anécdota tan linda, no sé si la querés contar. Yo estaba, iba a consulta con Ulloa, un psicólogo queridísimo y muy conocido, que además trabajó con muchos artistas. Y entonces, no me acuerdo por qué entusiasmo. Esto se lo contaba, tuvimos un par de encuentros con Miguel para conversar antes de venir hoy. Entonces le contaba que no me acordaba por qué en esa consulta, esa vez, yo estaba muy entusiasmado hablando y dije, mirá, Fernando, esto te lo tendría que contar parado. Ni sé realmente si esas fueron las palabras, pero esa era más o menos la situación y ese era el entusiasmo. Y él tenía como 80 años en ese entonces. Tenía mucho aplomo esto que vos decís de la autoridad ganada, porque hay cosas que se pueden decir desde una gran solvencia de mucha cancha, mucho colmillo, como dicen en México, mucha experiencia. Entonces, y yo estaba en esta cosa así y esto te lo tendría que contar. Y me dice, mirá, Luis, vos podés, tenía una voz así un poco gastadita, dice, vos acá podés sentarte donde quiera, vos podés caminar, podés acostarte ahí, podés caminar, podés andar por... Dice, menos ahí. Y señalo, porque ese es mi sillón. ¿No? Fue tan fuerte ese momento y el tono con el que lo dijo que a mí se me llenaron los ojos de lágrimas. Y entonces fue muy conmovedor el momento, como vos decías, porque daba una gran libertad. Sobre todo lo que él me había hecho sentir era... Me validaba mucho, me daba una gran libertad. ¿Y cómo se tradujo eso? Sin darme cuenta, pero después me di cuenta de dónde nacía, en los shows que seguían después, cuando se acercaban los chicos o a veces pasaba que un papá o una mamá sentaba al chico o directamente me pasa a veces que lo ponen encima del escenario, porque es tan la fascinación y el amor que se olvidan de que hay otros 500 o 1000 más. Que lo ponen encima del escenario y entonces me nació a partir de esa vez, una vez muy naturalmente, decir, no, espérame amor, mientras estoy acá arriba, este espacio es mío. Mientras estoy yo, este espacio es mío. Y el show siguió tan tranquilo. Mirá qué lindo eso. Y es así. Casi siempre cuando llegamos a situaciones extremas que son las que más se divulgan, los padres tienen que poner límites, es porque no tenemos claros los lugares. Cuando tenemos claros los lugares, por ejemplo, uno de los mejores terapeutas siempre es el cerrajero. El cerrajero ayuda mucho a la familia, realmente, y lo hace sin saberlo, lo que hace más noble es su tarea. Claro. El cerrajero que pone la llave en el cuarto de los padres o del padre o de la madre. Porque, viste, suele ocurrir que no funciona la llave esa. Entonces está siempre abierto. Siempre está abierto. Claro. ¿No? Yo lo cerré, pero, viste, lo abrió el chiquito. Entonces, no hay un lugar en donde los chicos digan, acá hay que entrar con pasaporte, con visa, y eso genera justamente un estado de angustia. En ciertos casos puede haber como angustia porque no está ordenada la cosa, porque se nota que es un lugar diferente, pero no hay un elemento simbólico que marque esa diferencia. Pero vos decís cerrar la puerta del cuarto. Cerrarlo, tener la potestad de cerrarla o de abrirla. Y que el chico quede del otro lado. Obvio. Y sobre todo la noche que te toca. Y tu mujer y tu mujer de este lado. Es de suponer. Es lo mejor. ¿Vos pensás que se te trauma mucho? Mirá que yo soy psicólogo y te digo, no se te trauma. No, pero... Lo digo en nombre de la psicología. No, pero voy a estar autento a si me llora. Hay llantos y llantos, Pecetti. Vos lo sabés bien. Hay llantos de cortamambo, no quiero que lo hagan. Y hay llantos que son de... llantos de me duele la panza, tengo apendicitis y te das cuenta. Sobre todo la... Pero imaginate la situación. Me estás dando otra canción, Pecetti. Imaginate la situación. Abrazo apasionado de la pareja. Sí, sí. Obviamente la madre dice es apéndice. Es el apéndice. Es el apéndice. Y el padre ¿qué dice? No pasa nada. No pasa nada. Es un cortamambo. Sí, 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 sí. Y la madre tranza, dice, bueno, pero apuremos. No, no apuremos, no. Apurate. Apurate. Sí. Yo en todo caso yo me arreglo. No, está bien. Sí, sí. No, no. Tenés razón. Pensando en las estadísticas han muerto muchos chicos. Sí, sí. Tenés razón. Esto que hace Miguel es exactamente este gesto que hizo recién. Es decir, tenés razón. Lo que él hizo fue mostrar lo irracional de lo que yo estaba diciendo aumentándolo. ¿No? Y es un lindo recurso. Y Igual voy a ir al Ministerio de Salud a ver. No, pero te pido que des el ejemplo de esa chica que de una vez te discutió en una charla y decía, yo no entiendo cómo hay papás católicos que bautizan a sus hijos y lo que vos le respondiste. No, sí, hay de todo. Estoy pateando la pelota fuera del cuarto que seguramente es lo que ustedes querían seguir oyendo que va a pasar. Le vamos a dar un rato con felicidad, pues. No, no, que sigan. Sí, sí, sí. Porque lo peor que le puede pasar a este chico, bueno, él no sabe las consecuencias, pero puede venir un hermanito después. ¿Y por qué crees que llora? Vamos a ponerte en un paréntesis mientras contás. Claro, claro, claro. No, no, había una chica re moderna. Claro, sí. Había una piba re moderna, 30 años, no tenía hijos, re libre era. Entonces decía... Empezaste con Lee y yo pensé que se pudrió todo. Yo no entiendo cómo hay padres que bautizan... En una charla tuya, disculpa. Sí, sí, sí. O bautizan y imponen la religión a los hijos o los circuncidan porque los chicos tienen derecho, son personas, sujetos, esa es una palabra que se usa también mucho, sujetos, ¿no? Que está buena pero se abusa a veces esa palabra y tienen derecho a ellos decidir, ¿no? A decidir qué religión quieren y todo lo demás, qué sé yo, y al imponerlo se cercena a la libertad de los chicos y claro, ya mire, digo, sí, tal, tenés razón. Entonces ahí es donde le digo lo que también es verdad. Y hay gente, padres, que se supone que aman a sus hijos, que les ponen nombre, cercenan el derecho de los hijos de usar el nombre que quieran y mirá si no les gusta, por ejemplo, el nombre. Entonces, claro, en realidad habría que no ponerle nombres a los chicos. Entonces decir, Che, vení, ¿no? ¿Cómo decir? El problema ahí nos dimos cuenta entre todos, que el problema era que el chico iba a creer que se llamaba Che o iba a creer que se llamaba Ch, pero había algo que lo nombraba y que no había otro que no fuera el padre para ponerle ese nombre. Es como también decir, los hijos tienen el derecho de tener el ADN que quieran. Y no, negro, qué sé yo, ¿saliste el peticio igual que tu papá? Es la vida. O sea que es la herencia. Es la herencia. En el buen y amplio sentido de la palabra, darla, legarla con el paquete. Y da aquello que la libertad es lo que hacemos con lo que nos es dado. No elegir qué nos dan. Porque no siempre elegimos lo que nos dan. La otra vez presenté un libro de los macocos, el grupo de teatro, se llama Manual para Padres. Y entonces en la introducción a la presentación del libro, o sea, en la presentación mejor dicho, yo decía, bueno, este libro está escrito porque todos decidimos no ser como nuestros papás. Y es, claro, y bueno, es un libro de humor por supuesto. Y yo le contaba a Miguel que justamente anoche, si me permitís, leo esto, porque creo que es muy oportuno, de casualidad, en eso de unos cajones revueltos que uno hace en la propia biblioteca, este libro que hace rato que no lo veo, y eran unas conversaciones con el antropólogo Lévi-Strauss, Claude Lévi-Strauss, y encontré una pedacita, y digo, pero esto es, lo emboqué a Miguel, porque esto es como el corazón de lo que él sostiene expresado. Entonces, el entrevistador le dice, las sociedades pagan muy caro el hecho de haber constituido la juventud como entidad separada, y Claude Lévi-Strauss dice, es la señal de que las generaciones que están en el poder no están ya seguras de sus valores. En ese rasgo veo de su parte de las generaciones una especie de dimisión. Piensa que se puede apelar a la juventud para restaurar esos valores y él responde, las sociedades se mantienen porque son capaces de transmitir de una generación a otra sus principios y valores. Desde el momento en que se sienten incapaces de transmitir algo o del momento en que ya no saben qué transmitir y se apoyan en las generaciones que siguen están enfermas. Entonces, yo se lo traje como diciendo con esto flor de regalo le traigo mirá que hermoso porque representa la validación de la palabra del padre que es restituir la salud de reconocer que tenés un saber que es algo que veía mucho en los trabajos de Miguel y sin embargo él fue un paso más allá ¿me dijiste? Sí, que a veces pecamos de diagnósticos o casi de autopsias pero que a veces uno lee el diario y más que una descripción de la realidad es una autopsia de la realidad. ¿Te gustó primero? Me encantó. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es que es así y aparte Levi Strauss es un tipo que hizo investigaciones en todo el mundo o sea es una de esas personas que marcaron el siglo el siglo pasado y que realmente trabajó la cuestión no solamente desde su propia aldea sino que fue a las distintas aldeas y trajo elementos en común. Y es verdad que está enferma una sociedad que no siente que tiene algo para transmitir y que los chicos van a traer algo nuevo en términos de valores por ejemplo. Lo que yo digo es que nosotros seguimos teniendo cosas para transmitir. El tema es que está reprimida nuestra capacidad de valorar lo que tenemos para transmitir. Nosotros sabemos mucho más de lo que creemos y tenemos no solamente un saber desde el conocimiento sino desde el querer desde enseñar al chico a tener convicción por ejemplo porque ¿cuántos de nosotros gente que ya ha crecido empieza a revalorizar por ejemplo padres que han venido de orígenes humildes a veces padres de mano pesada muy incorrectos políticamente con los que uno se ha peleado quizás en la adolescencia uno ha tomado otros elementos pero pasan los años y uno empieza a extraer de ese padre por ejemplo el valor de la convicción el amor áspero pero amor al fin la presencia las distintas formas de la presencia eso se transmitió más allá que las ideas por ahí uno no comulga con ellas pero uno extrae la esencia de los padres así como nuestros hijos van a extraer la esencia de nosotros el asunto es que nosotros honremos aquello que sabemos y lo que somos y digamos bueno esto es lo que soy y a mucha honra inclusive cuando no sabemos por dónde ir y como somos muy cuentapropistas a veces estamos muy solos por eso está bueno empezar a encontrar elementos anímicos en común para no sentirnos tan frágiles como generación ya estoy hablando porque lo que le vamos a transmitir a los chicos por ahí cambia en términos de técnicas pero en esencia hay mucho para transmitir el amor ¿no? el amor la pasión la convicción ¿cómo nos la vemos con los problemas? a veces la dignidad con la cual uno vive una situación difícil es la mejor herencia que podemos transmitir al chico no, no vivir la situación difícil no llegamos a fin de mes bueno soy mal padre no, no sé si soy mal padre por eso si lo vivís con dignidad con integridad sufriendo piloteándola llegando a la playa nadando con el último aliento lo que sea eso es la herencia que le dejas a tu hijo no la perfección burguesa ¿no? y eso a mí me conmueve en términos de transmisión de herencia porque nosotros creemos que si no hereda bienes o no hereda triunfos la felicidad de la infancia qué sé yo si es más feliz la infancia que otras épocas de la vida pero es verdad que ahí es donde abrevamos a nuestros padres y es bueno que nosotros nos donemos a nuestros hijos como un bien para nosotros vos sabés que para alguien que vivió yo viví 12 años afuera ¿no? y eso es algo que se observa como casi como una particularidad a veces de nuestra cultura o de la Argentina de una autocrítica tan fuerte tan grande que a veces es un poco lacerante o como decís vos no es un diagnóstico es una autopsia y yo tengo la impresión de que a veces o sea viéndolo como alguien que vivió afuera o que viaja y ve otras incluso hay hay gente que lo ha señalado que ha vivido en el país y que ha señalado esta característica así tan autodestructiva eso lo he oído de economistas compramos que cuanto más corrosivos más inteligentes bueno y a eso iba entonces creo que una confusión una confusión que se puede corregir ¿no? todo lo que hacemos nosotros es nada más para abrir el campo entonces eso solo corrige una confusión que se puede corregir es pensar que si uno hace un diagnóstico muy severo éticamente estás más arriba de aquello que señalás a lo mejor es cierto a lo mejor no pero es inoperante no es eficaz no es eficaz y yo le contaba a Miguel el ejemplo de cuando hace unos años una persona del barrio del Verano ¿te acordás que te conté? atacó a unos vecinos y mató violó mató a la mamá y atacó a la hija también entonces que lo que yo tenía un programa de radio en ese entonces lo que yo más escuchaba los chicos yo pensaba estaban expuestos constantemente a las noticias pero además de eso yo escuchaba que los periodistas más de una oportunidad dijeron le arruinó la vida a esa chica claro lo que ellos querían decir o resaltar era la gravedad de lo que había ocurrido pero un chico que oye oye literalmente esa expresión o por lo menos yo parto asumo que la oye literalmente le arruinó la vida y yo estaba seguro primero de que no necesariamente era así y después que en el lugar de la madre si en algún lugar permanecía o aunque fuera en el amor de su hija seguro ese no iba a ser su deseo entonces en el programa siguiente escribí un texto pero que básicamente moderaba o atemperaba ese juicio tan extenso y tan severo no quiero llevar ahora a la anécdota solo traer el punto del rescate de la vitalidad del propio saber y los recursos que uno tiene nosotros imaginamos a veces a nuestros hijos con los recursos que tienen hoy y no nos damos cuenta que ante el problema que aparece el chico genera recursos entonces tenemos que saber que hay algo que aparece en escena que son los recursos del chico ah pero vos decís que hay que tener confianza entonces y que va a ser que nos queda confianza en lo que se le transmitió por lo menos o en lo que aprendió por su cuenta imaginate sos adolescente vas a salir a bailar que estás nervioso porque no sabes si empinchaste bien si las chicas te van a dar bola son los primeros tiempos de las salidas y la exogamia y toda esa historia y de pronto ves a tu vieja muerta de miedo y a tu viejo y no cuídate esto y con angustia puedes decir pero estos no confían en lo que hicieron hace en estos últimos 15 años y te vas con la angustia de la fragilidad de la confianza de tus padres otra cosa es decir che divertite cuidate no hay una tercera opción porque yo no invoco ni a ninguna de las dos porque claro yo trato tendría que ser tendría que decirle y no puedo decirle confiandate o sea yo tendría que tener un mensaje si usted es licenciado con todo me podés decir usted yo después te lo valido exacto no fíjese si yo sería como que haría yo en su caso mi caso no era decir mirá como se hace porque yo la verdad quisiera confiar en lo que le transmití como yo me quiero confiar en que me va a ir bien en el show de hoy pero estoy muerto de miedo pero no puedo aparecer en escena es un pavo que dice estoy muerto de miedo que se yo esperame de ahora subíte después no 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 me refiero pero existe otro mensaje así o algo así parecido como decir yo creo que si uno está muerto de miedo no tiene que dejar salir ah ahí está yo creo que no porque por algo tendrás miedo lo mismo lo mismo que hago yo en el tato si estoy nervioso no le transmito eso al público si no soné por qué por qué decís eso y porque en esta línea de la confianza obvio tiene 28 años no dejás salir tu hijo es un nabo por otro lado si te da bola pero entonces tenías razón de no dejarlo salir porque era un nabo este pero en esta línea de la confianza y vos sos un horticultor si estás criando nabos estás criando nabos está bueno es que a mí me pasó mi hijo me dice papá préstame el auto este bueno anda vuelve la semana siguiente papá préstame el auto bueno anda tercera semana papá préstame el auto no tengo ganas de prestarle me da no sé qué por qué y pero rompiste una línea de conducta ahí eso es lo que por eso se lo presté eso es la falsa coherencia se lo prestaste esa tercera vez la tercera vez que fue la vencida cuando lo chocó claro y vos habías tenido pero yo tuve la percepción yo me di cuenta después racionalicé y me di cuenta que acababa de romper con la novia le gustaba otra chica de otro barrio pero se iba a encontrar con esa novia para no ser que le iban a hablar que el tipo estaba con la cabeza la vibreta como dicen los chicos y yo lo algo intuí pero hice con una especie de coherencia industrial en vez de una coherencia orgánica orgánica con por lo menos para sentarme a hablar y decir si sabes que siento no sé a ver por qué estoy sintiendo esto porque no es de la nada bueno lo chocó no fue el grave unos mangos me salió el arreglo pero él estaba no, la separación la separación de tu hijo pero digo hay cosas que está bueno confiar en nosotros porque yo digo confiemos yo no digo confiar en el chico digo confiar en nosotros y entonces si no quiero que salga y suspendo y la trabajo veo por qué pasa que se yo no digo quedarse con eso pero no estoy intuyendo algo entonces por eso si tenés mucho miedo que no salga después tenés a otros padres tenés el marco que te regula pero esto de defenestrar la propia percepción o la intuición per se me parece negativo entonces bueno por eso llega el momento que cuando sale es anda lo que no quiere decir que uno no esté ansioso y ese tipo de cosas pero es más fuerte lo otro me suma en lo en lo que veía de tu trabajo o en el resultado de tu trabajo es que queda una especie de confianza en la entre ciertos límites de los que estamos hablando de una normalidad de la vida de mi vida de lo que estoy viviendo y bueno de que con lo dado más lo que vaya a perfeccionar la tengo que pilotear y la piloteás y no es peinadito y no es peinadito y que está despeinado y eso y eso hace que que regrese o que yo diga ah pero resulta que si es así yo sabía para eso te voy a garpe para eso te pagué entonces yo sabía y la otra y bueno y el alivio de la de la normalidad es que uno aliviado hace las cosas mejor entrás a la cancha nervioso como Alonso en el 78 vos no sos futbolero Alonso entró nervioso en el 78 se desgarró a los 3 minutos ¿no? alguien que está con la presión de tenés que ser buen padre tenés que ser buen padre después de leer tantos libros más todavía este uno opera nervioso agarrotado y confiar confiar también que los límites la vida te los pone y yo digo que a los chicos les pasa lo mismo y que uno como docente como escritor como el rol que te toque fuera del de padre más o menos tiene que recibir a los chicos sabiendo o trabajar con los chicos sabiendo que les pasa lo mismo vale decir que necesitan validar su potencia el saber con el que vengan ser reconocidos en su experiencia ser reconocidos con la cámara a la altura de ellos me refiero no desde no mi amor lo que pasa que vos todavía no ves el plano sino ser reconocidos y que eso solo es sanador aliviador y hace que surjan los recursos o que se creen los recursos de cuando se pone a Miguel le gusta la palabra eficacia porque yo le digo que los chicos son cualquier cosa menos caprichoso en todo caso el capricho en un momento irrumpe como mala estrategia o como estrategia o como una estrategia o como último recurso de las estrategias pero el chico necesita quiere ser eficaz en el mundo es lo que más le importa y además necesita la coherencia y la congruencia porque si no no puede armar el mundo no puede entenderlo cuando dicen no fumes mamá es una situación de orden muy grande para él el mundo la única manera que puede ser aprendido por un niño es por la regularidad es como los diccionarios las palabras se explica a esta a esta a la otra pero ninguna palabra de afuera explica el diccionario no, no todo se autocompleta bueno la percepción se organiza de la misma manera yo creo que en cualquier momento vamos a tener que pasarle la pelota pasamos la pelota a ellos si quieren hacer alguna pregunta la idea es esa de un ratito mirá hay gente tomando mate que buena idea de charlar con ustedes un poquito algunas ideas cosas obviamente los requisitos son que sean cosas brillantes inteligentísimas agudas alguna pavada podemos también aceptar no algunas cosas que quisieran comentar hay unos micrófonos acá hay una señora no hable en media hora es un ratito nomás o sea porque a veces pasa que hay alguien que agarre el micrófono mirá Miguel mirá Miguel hola bueno tengo dos chiquitos uno de casi seis y el otro de cuatro y medio el ejemplo de lo del fútbol y la frustración el más pequeño me pasa eso que tenemos que armar todo para que gane porque se frustra demasiado y es muy difícil sacarlo del del enojo digamos en casa jugamos mi marido y mi otro hijo terminamos acomodándonos al más pequeño con el tema de la frustración porque pierde mi otro hijo le hace goles y se frustra demasiado y no sabemos cómo sacarlo ¿es para que yo haga una canción o para que él lo que quiera no sé ahora también voy a ir al Ministerio de Salud para ver cuántos chicos han sufrido dolencias terribles por perder en el fútbol ¿cuánto es frustrarse demasiado en ese territorio? mucho es decir es la ley de la vida en general es la idea que tiene uno de lo que es demasiado ¿no? porque si recurrentemente pierde y porque es el más chico tiene que perder cuando yo corría carreras con mi padre y mi papá tenía la maldad de empatarme pensé mirá lo que me hacía mi padre ¿cómo querés que no me haga psicólogo para tratar de salir de la vida? me trataba de empatar me empataba yo tenía ocho años y me empataba entonces decía mi papá es un nabo otro me estás dando otra canción cuando corremos le gano a mi papá tengo seis años doctor ¿qué hago? claro yo sentía me tiene que ganar entonces sentía pena por mi padre que deje cargarte al hombro a tu propio padre que en lo pobre no se da cuenta y hasta que un día realmente lo que pasó fue que un tipo le sacó una cartera a una señora y salió corriendo y mi viejo salió flash corriendo atrás del tipo y vos dijiste lo hace lo hace y lo alcanzó lo hace con mamá lo alcanzó todo se te unió alcanzó el tipo entonces el tipo le tiró la cartera entonces mi viejo agarró la cartera tan nabo no era no era nabo había leído a un libro equivocado que decía no me frustres al nene ¿no? y ah que alivio que mi padre sea poderoso yo digo es un alivio por más que uno refunfunie que el hermano mayor sea poderoso y que los otros sean poderosos y también a veces es muy doloroso darse cuenta que el fútbol no es para uno no perdoname pero es te abre un mundo de oportunidades no pero lo digo en serio porque vos sabés que en biología las cosas son por lo que se expresa y por lo que se inhibe o sea si no seríamos es verdad está el volei está el taekwondo está pero es verdad tocar la guitarra es peche porque si no hablar se nota que no no es lo mío pero bueno yo creo que esa imagen puede servir ¿cuánto es demasiado? ¿estás de acuerdo vos? no bueno en una canción no en el caso de tu porque cuando se presenta algo tan personalmente da mucho pudor porque uno parece que estuviera hablando obviamente pero en una canción o en un cuento lo que yo contaría es suponete que uno de los papás hace alianza con el chiquito no es tu caso no estoy hablando de tu familia ¿no? pero que entonces hace alianza con uno y entonces no me lo hagan perder y el otro está ahí claro tiene la situación está ahí la idea de debilidad porque vos fijate qué fuertes que son los supuestamente débiles ¿no? estamos en un teatro metropolitán hablando del chico frágil ¿se entiende? no es frágil ese chico o paga 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 bien paga bien paga bien salir de frágil claro o sea esa fuerza habrá que encauzarla no sé realmente saliendo de la escena para no meternos demasiado pero no hay fragilidad los chicos no son de cristal y es un alivio damos cuenta entonces que de llorar no ha habido patologías conocidas y si no no se juega al fútbol porque es aburrido jugar con alguien que llora tanto ¿se entiende? porque no nos gusta a nosotros jugar con alguien que sea tan cascarrabias entonces hacemos otro tipo de cosas el eje merece estar en uno hacia el otro ¿no? este pero hay que ver qué nos pasa cuando jugamos con alguien que hace eso y ahí nos ordenamos ahí es el sillón de Ulloa están las cosas a ver ¿qué me pasa a mí con esto? no ¿qué le pasa al chico tanto despojado de mí mismo? ¿está bien? el límite a la manipulación no pero pobre chico no están cargando no pero ¿sabés qué escena? me acordaba Feche me acordaba de una escena digo pero al menos que sea el caso de que el hijo mayor dice vamos a jugar al fútbol un minuto de gloria porque me cayó un garrón hace cinco años me estoy comiendo un hermanito menor claro y entonces me imaginaba no me acordaba de una vez un ejemplo que ya he dado que estaba en un semáforo disculpa disculpa un minuto que estaba en un semáforo y cruza una familia una mamá con dos nenes un mayor un menor te lo conté también no me acuerdo y el menor con un triciclo de estos hechos de plástico que sirven para comprarlo ni para usarlo jamás porque no ruedan bien se traban las ruedas se tropezaban venían cruzando la calle entonces la mamá se desesperó de que no cruzaba bien y lo retó y lo tironeó del brazo y lo retó pero lo que yo vi fue que el hermano mayor que iba adelante sin darse vuelta expresó una sonrisa de satisfacción enorme porque lo acababa de retar y lo acababa diciendo al fin un al fin un entonces yo digo si hago una canción de eso el ejemplo que hoy y yo no le voy a me voy a hacer una canción que enseña a ser un buen hermano no es un plom no hace reír no aporta así ayudemos a cruzar a nuestro hermano menor para un himno para la iglesia los domingos no yo creo que la canción que tengo que hacer dice creo que mamá se está dando cuenta confío en que esta noche hablarán con papá sobre cómo devolverlo a la clínica y yo creo que eso funciona opera porque es todo yo confío en que el chiquito la mamá el papá y el hermano mayor saben que uno no dice eso en serio claro y que esos sentimientos si se sienten en serio pero que sentir esos sentimientos no te convierte en un monstruo pero si nadie lo siente si no lo podés contar te sentís medio bicho es terrible aparte afortunadamente la ley castiga las acciones de las personas no los pensamientos exactamente entonces me acuerdo ah perdón no 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 otro ejemplo María Fernanda una vez estaba con su hijita María Fernanda mi editora y entonces cruzando la calle o a punto de cruzar la calle no sé palabra muy chiquita y le dice mamá querés que jugamos a que vos cruzabas te pisaba un coche te moriste y yo me quedaba con papá algo así algo así entonces ¿de dónde salen las canciones infantiles estas servietas ahí? mi hija de 20 me decía sobre vos y sobre tus canciones que por la densidad urbana y social y de la época histórica que estas son las canciones que los chicos tienen que tener para poder justamente exorcizar y largar y tener un espacio para digerir emocionalmente sus propias emociones sus propias emociones que con cancioncitas así diabéticas no ¿viste? este como que realmente y a mí me pareció nunca te conté esto que dijo Lucía este igual es una buena oportunidad es una buena oportunidad que está bueno porque a densidad de situaciones densidad de arte que lo exprese este sin justamente para que no ocurra porque a veces nos iríamos todos a los sótanos a maldecir como hay un texto tuyo que dice no que si vinieran los marcianos hay un texto de dice donde lo leí este que dicen que desastre la humanidad vamos a ver como los educamos para que sean buenos que se yo nos iríamos a los arrabales a fumar y a decir cosas oscuras porque esa parte de nuestra naturaleza existe y lo que lo torna mala es que esté oculta ahora hay un espacio que habilita que se pueda expresar y que las convivencias sigan siendo sin crímenes y que uno puede tener esta emoción esta otra y elige por suerte no se adivina el pensamiento porque ahí sonamos todos porque por suerte yo elijo que de mis partes mando para afuera actúo digo en el mejor de los casos elijo pero bueno pero por ahí va el asunto a ver yo quería lo que yo yo soy una mamá y mi marido también no tu marido es un papá no sabemos ahora con las leyes nuevas Pecetti no te olvides las leyes nuevas sí, sí, sí ah, ah perdón que decimos que no este año estamos de estreno nuestra hija tiene 15 años y como la dejamos ir a bailar el año pasado la matiné de 9 y media a 12 este año viene con la historia de que sus amigas van de 2 de la mañana hasta las 4 y media y dijimos que no tanto es así que ella sabía que le íbamos a decir que no que el pedido fue todo enroscado dado vuelta una hora inadecuada ¿y de dónde aprendió a hacer eso esa chica? qué mal que educa la televisión qué mal que educa la televisión claro bueno entonces no al punto que ella hizo tanto escándalo tanto él no era firme lo fui a ver incluso incluso en tu manera de contarlo puedo imaginarme que tu hija tal cual tal cual tuvo escuela todo ocurre que igual claro un poco bueno que contás porque viste lo vi a ver al psicólogo y me dijo tal cosa y ahora dice y salió todo mal no 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 yo salgo de esa entrevista con vos me compro el libro y me sentí cagaste no no cagaste pará pará hay regalías que ya hay ganancia mirá nosotros pelito para la vieja vos compraste el libro ahora yo empecé a sentirme a pisar fuerte ¿por qué? porque el no acordate que al comienzo pedí que no hablaran media hora me siento más firme pero cada tanto la Lucía me nos dice yo tengo reclama cuando se acerca el día viernes y hace todo el capricho y todo eso porque ustedes tienen que saber que no está todo bien entonces a mí me parece que el razonamiento es espléndido como diciendo cuidado chico que yo no es que yo ya me ustedes me pusieron el límite y yo la paso bomba ahora ¿qué es lo que me pasa a mí? en dos palabras como en la televisión sufro que está en guerra permanente me es muy pesado la guerra está en guerra constante él tiene otro libro que trata que trata justamente sobre los efectos posteriores entendimos entendimos la pregunta doctor bueno en circunstancias como la quítenle el micrófono a la señora según las diversas teorías nada mejor como que buscar otros padres ir al cine al teatro ir a ver a Pesetti no entendí me empezaste no porque estaba pensando en mi propio chiste y me perdí tu respuesta vos no te bancás tu hija porque estás en guerra pero sentís que esa es la guerra la guerra santa te tocó claro entonces bueno ya que hay que buscar fuerzas lo que te cansa es la falta de fuerza no de convicción casi todos los padres saben lo que hay que hacer lo que no tienen es energía para hacerlo y esta charla y para sostenerlo y sostenerlo y cuando lo piensan lo piensan como tengo que subir el aconcagua y ni siquiera sepa qué se entiende y además la semana que viene como el mito tenés que subir a la concagua y la otra semana hoy es viernes subimos a la concagua límites y todo es áspero así como relata la señora el asunto es cambiar de foco y encontrar otras vertientes de nuestra vida no focalizar todo el tiempo irse un fin de semana con el marido dejarle a buen resguardo a la chica si no hay marido conseguir marido acuérdense siempre o novio o amante abrevar o encontrar otros padres entonces yo me imagino dos escenas Miguel porque la chica dice viene no está todo bien entonces dos escenas y uno también le dice no te imaginas nosotros estamos vamos hasta las manos una escena no sabemos y la otra es viene la chica y dice siempre con respeto por supuesto con cariño entonces viene la chica y dice no está todo bien dice que lástima porque con papá estamos pasando la bomba tal cual salimos en horarios siempre la verdad que si no estuviera vos no sabés lo que hacemos pero como estás vos te trajimos al mundo cosa que no irreversible le dejás caer le dejás caer porque vos no estás de novia le preguntás no estás de novia un plan de casarte ahora no 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 bueno pero ponele entonces son unos años más ponele que con papá posterguemos algunos planes que teníamos y le vas dejando Europa no siempre que organizamos con un papá con papá un plan pensamos que hacemos con el paquete entonces ella dice como el paquete bueno sabés que sos vos Marianita pero claro 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 si me parece maravilloso hacerle caso pero si si pero la segunda con su si aplausos